El caso de Alexis Vega y del Chicote Calderón me parece que pone una alarma gigantesca en el Guadalajara. Yo no voy a caer en el juego de hacer un juicio acerca de la fiesta o no la fiesta, o lo que hicieron en la concentración en Toluca. De verdad no voy a caer en eso, es problema de cada quien y del profesionalismo de cada quien. Eso es un bronca. Pero el problema aquí es muy clave, muy pero muy clave. El equipo del Guadalajara dio a conocer esta situación, nadie la inventó, no fue un periodista que la descubriera. No fue un tema donde estuviera involucrado una filtración, no. Al contrario, terminó siendo una información oficial del equipo del Guadalajara. Ahí vemos el comunicado que dio el equipo de Amaury Vergara. Y el propio Amaury Vergara había tomado la decisión de haber separado y recibiéndole el contrato a estos dos futbolistas. Había tres en esa famosa fiesta. A uno porque es muy joven, de nombre Raúl Martínez, termina perdonándolo antes de que viniera toda esta valoración. Pero es una valoración que dicen, es que los problemas son jurídicos. No, son problemas de moral. ¿Y a qué me refiero? Es una inmoralidad lo que está haciendo el Guadalajara. Y un descontrol absoluto lo que está haciendo el Guadalajara. Porque si ellos mismos se habían impuesto un castigo, habían corrido del equipo a estos jugadores, ahora resulta que no los van a correr. Los reintegran porque ya ofrecieron una disculpa. ¿Por qué? La razón es simple, porque había más involucrados. Pero los que estaban involucrados parece que son los nenes consentidos del dueño. Y por eso no los quieren quemar. Entonces, seguramente le dijeron a Alexis Vega, Alexis, si tú no aceptas esto, si no, si te estamos corriendo, Alexis, te estamos corriendo, chicote, te estamos sacando del equipo. Y seguramente estos dijeron, pues, a ver, espérenme, si me van a correr a mí, que corran a los demás, ¿no? A los que también estuvieron involucrados. Perdón que se me está moviendo aquí la cámara, pero bueno, aquí está. Ahora sí. ¿Por qué no corren a los que también estuvieron involucrados? ¿Por qué nada más a nosotros dos? No a Martínez y no a los otros dos o tres que estuvieron en esa fiesta. ¿Por qué? Hay, a ver, ahí ya está video. De verdad, hay video. Se sabe quiénes son. Y son los protegidos por Amaury Vergara. Entonces, tiene razón. Ahí, obviamente, Alexis Vega y el chicote calado, dicen, pues, si iban a correr a mí, pues, también correrán a los demás, ¿no? Entonces, ya con una disculpa pública que era todo así. No, me parece una falta de moral terrible por parte de la directiva de Chivas. Se les va a descontrolar esto, ¿eh? Acuérdense al tiempo, ¿eh? La verdad es que yo no sé por qué aceptó esto Fernando El Hierro, yo no sé por qué acepta esto Paunovic. Y vamos a ver si realmente vuelven a jugar. Son los jugadores que tienen calidad para jugar al fútbol. Son los futbolistas que tienen la... Pues, obviamente, en su nivel de juego, la capacidad para poder trascender el fútbol mexicano. Que hicieron una fiesta, no hicieron una fiesta. Eso, insisto, eso es problema de ellos. Es problema que si los códigos y la conducta y los propios reglamentos interos del club marcan algo, pues, apliquen lo que tienen que aplicar. Lo aplicaron, lo hicieron público, lo presumieron maravillosamente de aquí al Guadalajara, y después se echan para atrás porque había protegidos del presidente, del dueño. O sea, unos pueden ser borrachos porque son mis amigos, y otros no pueden ser porque no son mis amigos. Que no jodan. De verdad, tienes control. Qué estupidez, perdónenme.